Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en Te lo cuento en 5 minutos... Hoy encontrada en una casa llena de muñecas tenemos Ghostbland. Film dirigido por Pascal Laugier y protagonizada por Crystal Reed, Anastasia Phillips, Millen Farmer, Tyler Hidson y Emilia Jones, entre algunos otros, con una duración de 91 minutos, del género terror fue estrenada en el 2018. Patrick tenía la vaga sensación de que algo estaba a punto de suceder. Algo en la brisa del crepúsculo susurro. Sucederá esta noche. ¿Estáis de paso? No, nos mudamos aquí, a casa de la tía Claves. Ghostbland se abre con una madre soltera, Pauline, reubicando a sus dos hijas en una vieja casa desvencijada. Esta casa chirriante y espeluznante fue legada recientemente por un pariente fallecido, que claramente tenía inclinación por coleccionar muñecas viejas. Anda, que en cuanto veo la casa, ni saco las maletas del maletero. Vamos, vamos a ver dónde está el próximo motel. Bueno, sigamos. La casa fue una herencia de una excéntrica tía. La casa está en tierras de cultivo bien aislada. Y la tía era coleccionista de antigüedades y muñecas extrañas. O al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. En el camino a la granja, a las mujeres las persigue o las sigue un camión de helados, que termina siguiéndolas a su nuevo hogar. Las hijas, Beth y Vera, son muy diferentes. Beth, por ejemplo, es un poco más introvertida y escritora. Y Vera es una figura más rebelde. Está más dispuesta a responderle a su madre por cualquier justificación. Mientras la familia se acomoda para pasar la noche, el camión de helados se detiene en la entrada. Poco después, el infierno se desata sobre la familia. Un hombre corpulento o un bebé muy grande, agarrando una muñeca de porcelana, está primero dentro de la casa atacando a Pauline, la madre, antes de dirigir su atención a Beth y Vera. A medida que la violencia disminuye, una segunda persona ingresa en el hogar. Aparece Severus Snape. Sí, el de Harry Potter. Sí. Y él susurra a Beth sombriamente que el bebé gordo solo quiere jugar con algunas de las muñecas de la casa. Claro, claro. Solo jugar, ¿eh? Vale, vale. Bueno, y aquí es donde empieza la pesadilla. Bueno, después de la soberana paliza que se dan Severus Snape y Pauline, la madre. ¿Y de qué va eso que no es? De un tío que entra en las casas. Asesina a los padres. Perdona la vida a las hijas. Se queda en la casa con ellas. Junto a los cadáveres de sus padres. Me gustan las historias de terror. Después del combate de MMA que han tenido en la cocina Pauline y Severus Snape, Pauline sale victoriosa. Y Pauline y Beth bajan al sótano donde está Vera con el bebé y ya crecidito de Brindead. Y claro, la madre no teniendo suficiente con Severus Snape, también le da caza al bebé gordo. Y joder, si le da caza. Lo deja como un puto queso gruller. No sin antes acabar de nuevo con Severus Snape. Aquí sí que le hubiera hecho falta el gorrito mágico, ¿verdad? Bueno, la cosa es que años más tarde, Beth ya es una escritora famosa y vuelve a la granja donde ocurrieron todos esos eventos. Es la casa donde vive la madre con su hermana Vera y por lo visto Vera no... ¿Cómo decirlo? No carbura bien. La hermanita no está muy fina, que digamos. Se ve que le quedaron algunas secolillas, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver. Ahora Vera vive en el sótano de la granja. Y se ha hecho una monísima habitación acolchada con colchones. Vamos, que no está para dar un discurso en una escuela. Y aquí es donde empieza la verdadera pesadilla. No os lo voy a contar para que podáis verlo vosotras y vosotros mismos. Y así descubrir qué es lo que sucede a partir de que Elizabeth Keller vuelve a su antiguo hogar. Vais a fliparlo, la verdad. Esta película tiene tantos giros que hasta te puedes llegar a marear. Y de verdad, no os lo cuento porque merece verlo. Incidente en Goslan es tu libro más personal hasta ahora. Tus ventas se han disparado. Te adoran. Diga. Por favor, ¿qué haces que volver? Vera. No deberían haberse quedado en aquella casa. Tu capacidad para crear tus propios mundos. La pregunta sería, ¿por qué escribiste este libro? Para evitar volvérmelo. Goslan es una película con altas cualidades gráficas. Esencialmente articuladas en torno a su giro central. Y claro, te preguntarás, ¿entonces? Pues, entonces, es una tortura que busca molestar y provocar, coqueteando con una atmósfera poco saludable. Para la mayor satisfacción del público que llora con genio, claro está. Pascal conoce sus clásicos y no oculta sus fuentes de inspiración como Top Hooper, Robert Aldrich o Rob Zombie. En particular, estos tres. Sin embargo, Goslan es mucho menos original y radical que Mártires. Pero merece mucho la pena. William Farmer hace el trabajo. No menos bien, ni mejor que otros. No es suficiente para provocar la histeria de todos modos. Excepto, quizás, para fanáticos sin ninguna objetividad. En resumen, una película con una bonita capa interpretada y dirigida con convicción. Pero que definitivamente no es el nuevo hito anunciado en el cine de terror. Lovercraft es una figura citada regularmente. Nos hubiera gustado que Pascal fuera más allá en la referencia. Yo hubiera publicado una película donde el horror es más insidioso que aquí. Una decepción para mi gusto. Gira demasiado en torno a su giro inteligente que cualquier espectador de terror experimentado intuye bastante temprano. Bueno, en realidad, a mí me la colaron. Yo no me esperaba ese giro ni de coña. O sea que hasta el fondo la tengo. Sí, sí. Bueno, la película se olvida de construir una gran historia o una experiencia verdaderamente visceral a su alrededor. Y contiene algunos elementos de otras películas, sí. Y esto, en mi opinión, lo hace más interesante aún. Pascal es sin duda un escritor y director capaz. Después de todo, es el hombre detrás de mártires. Un gran horror que no deja nadie frío. Sin embargo, Ghostland tiene una buena dirección, fotografía y un ritmo rápido desde el principio. Joder si es rápido desde el principio. Vais a fliparlo si no lo habéis visto. Pero el diálogo, el diálogo en sí, podría haber sido mejor. Y todos los sustos, de alguna manera, no tienen el efecto deseable. Mi valoración de Ghostland es de un 6,5 sobre 10. Si estás acostumbrado al horror como el mencionado Mártires, probablemente no sentirás nada a pesar de toda la violencia y el terror por los que pasan los personajes principales. El giro en la historia no es malo, pero aún así podría estar más desarrollado, en mi opinión, claro. El elenco ofrece buenas actuaciones y todos los efectos de maquillaje son bastante decentes. Como se menciona en el título, la película se siente un poco subdesarrollada. No es terrible, pero tampoco es tan bueno. Al fin y al cabo, es una película entretenida y se deja ver. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.